Fue un fin de semana muy complicado en donde nos permitió también poder asistir a las familias tanto durante el aluvión para asegurar que no hubiesen pérdidas en vida ni accidentes humanos. El día sábado llegamos con la primera asistencia que fue trabajar, ayudar a que algunos hogares se pudieran recuperar, algunas pudieron volver a sus viviendas y otras no, y esas que no pudieron volver hemos alquilado algunos lugares para poder dar un techo seguro y seco a esas familias. Mientras tanto estamos evaluando la forma de resolver estos tres casos en el mediano plazo y también evaluando cómo colaborar y ayudar para mejorar el hábitat de las familias que fueron afectadas y que se van a quedar viviendo en sus lugares. ¿Cuántas familias fueron afectadas? Las más afectadas fueron 9 familias en total, de las cuales se han podido volver a sus lugares de hábitat. Hay que hacer algunas mejoras, por supuesto que vamos a colaborar, y tres son casos que no van a poder volver. Por lo tanto lo que nos queda ahora evaluar es qué es lo que hay que hacer y qué recursos se van a necesitar para poder después gestionarlo a través del gobierno de la provincia por el gobierno de la Nación. Fue una caída histórica en el 87, fue el último año que tuvimos una luz de estas características. Se está trabajando también desde hace mucho en encontrar una solución que es muy compleja sobre el tema, pero bueno, de todas maneras ahora hay que atender la urgencia, que son los afectados, poner las calles en condiciones nuevamente, que eso se está haciendo ahora, y seguir trabajando con las familias para tratar de recuperar lo que más se pueda de lo que perdieron.